Si me marchas o me quieres llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras, que tú eras, que tú eras en toda la intimidad No te juro y que no te entiendas bien Que no te creas de quien te diste a tener Hacerte un caso por ser la más creída De mi bien que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no te merece otra mujer Antes de ti ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decí Quiero quererte jamás Porque mi amor no petece otra mujer Estoy sincero al hacerte lo sabes Estoy agradecido por tu noche de placer Hasta saberlo de bomba Uh, alturas Quiero que no te creas de quien te diste a tener Hace un caso por ser la más creída Hace un caso por ser la más creída Antes de ti ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decí Hace un caso por ser la más creída Ahí está mi copa Y no quererte jamás Porque mi amor no pertenece otra mujer Estoy sincero al hacerte lo sabes Estoy agradecido por tu noche de placer Y ahí creamos compa Todo el mundo de verdad es que estamos por allá A la creencia de Don Pedro